Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo, bacalando dentro de mi alma mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me animo a tu consejo sabio, mi guía, abro el corazón, y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.